Bueno, están en el Fist Bomb Nos vamos, ya... Chic, Sonic, es el macho que creo que siempre juega Sí, de hecho, es bastante común entre ellos Ahorita vamos a ver qué tal Pues Chic, ahorita parece tener un poco la ventaja Pero Sonic es una bilbala, entonces quién sabe Ahorita veamos qué tal Aunque creo que a pesar de que Sonic es mucho más rápido Chic no se queda nada atrás, o sea No se empareje en velocidad realmente Pero en cantidad de hitboxes que puede tener Sí, se vuelve como un macho ahí ya un poco parejo Sí, de hecho sí, ahorita Vemos que Don Papi está llevando bastante bien la ventaja Tiene que ir con más cuidado a Cinder Tiene que entrar más Pero es complicado, ¿no? Entrarle a Chic Más que entrarle a Chic, a Sonic le cuesta entrar Es parte del mono Le cuesta mucho entrar Mantener fuera no le cuesta Pero entrar es algo pesado para él Porque normalmente, o sea A pesar de que podrías creer que no, pues es rápido, sí va a entrar Pero lo que tiene es que se acerca Más no consigue golpear Porque no sé que siempre va a entrar con spin dash Y pues solo hace escudos O te va a hacer un grab Creo que tiene como que... Es muy cuadrado su juego Ajá, sí, 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 totalmente de acuerdo Es muy cuadrado su juego Pero aún así, Cinder la verdad es también un muy buen jugador Entonces puede hacerle buen mix-up Esperemos ver cómo reacciona Don Papi para responder a esto Ahorita parece que lleva ventaja, pero... Sí, 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 eso Chic es un vil papel Sí, o sea, se me llevó pronto Sí, tenía 80 Bueno, pero el rage y aparte Le digo, Chic, es una pluma Entonces no ayuda Ahorita Cinder tiene que mantenerlo afuera Para conseguir todo el daño posible Y tratar de sacar este... Pues mayor daño posible Porque el stop no creo que saque ahorita con ese Va a ser muy difícil Ahorita vemos que Don Papi está entrando un poco más agresivo Aunque se está equivocando en algunos de sus inputs Ahorita ese es Ash Attack que hizo en la plataforma 131 Y... Lobo salgó a Cinder ¿Vaker? No Era muy arriesgado Sí, prefiero no arriesgar Además no lo mataba, creo, ¿no? No, o sea, creo que no lo valía No valía la pena Ahorita lo voy a mantener ahora con agujas Hasta poder darle Bounty Fish o eso Cinder se puede haber recuperado arriba O sea... Creo que sí fue un poco telegrafeado lo que quería hacer Don Papi Aunque él pudo haber reaccionado Si Cinder hubiera hecho otra opción No, de hecho el problema fue que Cinder si se recuperaba en la plataforma Igual iba a quedar mal, pero... No, pero o sea, saltar, spin, el... ¿Cómo se llama? El Bullitt La bolita y esa pucha que sale para arriba Algo así O P, Downer O sea, como que pueden mezclar algunas opciones así Sí, bueno Tenía opciones, pero... En el momento... No, ese Bsymput Se va con un Side B Sí, ese Bsymput quería hacer Bouncing Fish Aunque la verdad no entiendo por qué, estaba muy abajo Sí, es cierto Estaba muy abajo para hacer... Quizás quería hacer OP B, pero nada, dirigirnos al escenario O sea, luego se te va a la palanca Ay, no Me quedaré a comentar Ahí voy a jugar Me voy a match Entonces, pues aquí seguimos con... Cinderelo Y Don Papi Nos vamos de nuevo a Town & City Digo, Smashville Muy parejo el match aún Tenemos ya... Ambos en porcentajes... A mitad de peligro 50, 60 Se debe ser como un porcentaje medio ya Ahí buscando el setup de... Del Downer Lo hace dentro del escenario Si no, creo que se hubiera matado Porque conectó bien el hitbox Sí, he estado intentando meter a más gente a comentar Que pues luego comentar solo todo el día es terrible Y la verdad es que es imposible Hoy ya comentaron varios Y me da gusto ver a varios interesados en... En apoyar un ratito Como Nino, Jacob Like, Killer Fox Fer, Adrián Varios, varios, varios Pero bueno, regresando al match Hay... Don Papi We found on Grab No estaba bien posicionado a Cinder para castigarlo Seguimos con un poquito de neutral Don Papi consigue sacar del escenario Cinder Pero sí, se compromete con el Pansing Fish Sin duda Siento que fue un poquito Este... Impulsivo No sé cómo decirlo O sea, siento que lo vio a Cinder ahí Dijo, ok, le voy a echar el Bansing Fish Sin considerar el hitstone que tenía Y si podía salirse con AirDodge Este, aún Entonces, pues se puso en una mala posición Cinder con 118 aún Pues ya le metió 27% a Don Papi Lo cacha muy, muy bien Excelente Opsmash Don Papi en pareja No se queda atrás Y ahí empezaba ya Con ese Fade Casi comienza una... Una... Un string de golpes Que no... Que probablemente metería como 20 O sea, no sería nada Loco pensarlo Cubre bien Cinder Después de ese salto Empieza el juego en la orilla De parte de Sheik Que es bastante bueno Estamos en el centro del escenario Cinder... Sale con el Upbeat Suele ser una de las mejores opciones Después del Approach Entras y te pelas con el Upbeat Te escapas Ahí está el Trump Aunque creo que no... Siento que no fue Como el Trump bien Más bien fue como una Confusión en la orilla Bueno, Spot Doge evitó el Fade Don Papi está listo para cubrir la opción Dentro del escenario Se tardó un poquito nada más ¡Uy! ¡Excelente! Se avienta con el Fade Y consigue el Fade Consigue la Stock Consigue el Set Cinder Con otra victoria Sobre Don Papi Esto es Winners Round 1 Y avanza a la Ronda 2 Don Papi es mandado a Losers ya En este Villain de Glory Número 8 Muy buen Set La verdad es que Ambos jugaron Jugaron muy bien Este... Pero Cinder Cinder ahí Atacó como con un golpe sorpresa ¿No? O sea, se fue con un poquito De algo